La cultura y tradiciones de un pueblo describen su historia al paso del tiempo, y no hay mejor manera de conocerla que observando de frente su desarrollo. Es así como en el Museo Vivo de Artes y Tradiciones Populares de Tlaxcala se convierte en una de las opciones más importantes de la entidad, pues en un solo lugar, artesanos realizan sus creaciones, mismas que usted puede adquirir. Además, en estos días se exhibe el altar de dolores, entre otras cosas, señaló José Luis Sánchez Mastranzo, director del Fideicomiso Fondo Casa de las Artesanías. Los días en estos días festivos que corresponden a las fiestas de Semana Mayor, de Semana Santa, pues van a estar abiertas la parte del museo de una manera muy normal, donde puedan asistir a la tienda, desde luego a las instalaciones del museo, a ver la cuestión del carnaval, y la parte de, pues un altar que existe, el altar de dolores, que podrían ahora verlo como se encuentra y que puedan las tradiciones de la Semana Santa. En un solo sitio puede recorrer toda la geografía de Tlaxcala, que se representa a través de sus artesanías. No olvidar que tenemos cosas maravillosas, desde las técnicas artesanales del barro, de la talavera, así también los bordados, los trajes de carnaval, la cestería, por qué no decir las piezas de barro bruñido, barro policromado, y así también piezas de cerámica, desde las tradiciones en la cocina otomino, y así también pueden ver el tema escal, pueden darse un momento de recreación, y así también pueden pasar a comprar una pieza de artesanía, o un dulce, ¿verdad?, para poderlo llevar y disfrutar, pues de las costumbres y de las tradiciones de Tlaxcala. El museo estará abierto estos días de azueto en un horario de atención de 10 a 18 horas, y si lo desea, podrá tener visitas guiadas. El horario realmente es normal de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, ¿no?, todos los días, desde luego que solamente el día que se va a poder, este, que, pues que se va a poder descansar como todos, es el día lunes, ¿no?, pero realmente todos los días ahorita normales de Semana Santa van a estar abiertos. Hay personas que se encuentran acá para que puedan, pues, explicarles acerca de toda la producción, desde la producción de las piezas artesanales, así también como las costumbres que se llevan aquí en Tlaxcala en cuanto a las fiestas. El Museo Vivo de Artes y Tradiciones Populares de Tlaxcala se ubica en Boulevard Emilio Sánchez Piedras, número 1, Colonia Centro Tlaxcala. Con información de Diana Sempolteca, Sistema de Noticias.